Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más aquí en Vida y Huerto. Espero y me acompañen, hoy les traigo un pequeño video de cómo empezar a germinar mis semillas aquí en el estado de Oreo, que es muy frío. Así que empezaremos a germinarlas en galones de leche. Servirá a las plantas como un mini invernadero. Antes quiero que me acompañen a hacerme un cafecito adentro, ya que está muy frío aquí. De hecho tengo mi calentón prendido. Vamos adentro a hacernos un cafecito y luego... ¡Suscríbete al canal! Ya regresamos, ya estamos con mi café y así que ahora sí continuamos con las instrucciones de lo que necesitaremos para empezar a germinar nuestras semillas. Ok amigos, esto es lo que vamos a necesitar. Galones de leche, cinta para pegar, cinta de medir o cinta métrica, una navaja para cortar, un sharpie para escribir y etiquetas para ponerles el nombre a las plantas que vamos a plantar. Y por supuesto nuestras semillas para germinar. Ok, lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar nuestros galones. Vamos a medir más o menos... La razón que yo lo mido es porque nunca me sale muy perfecto. Así que serán 4 pulgadas más o menos. Y a marcarle también, o marcaremos 4 pulgadas. Ahora cortaremos con nuestra navaja. Vamos a dejar esta parte de aquí donde tiene la agarradera. Así que empezaremos a cortar de aquí. Ya lo terminamos de cortar por la mitad y lo doblamos un poquito. Así es para poner el sustracto aquí. Y esto le sirve como un mini invernadero. Ya cuando pongamos el sustracto y todo, lo cerraremos y lo pondremos cinta alrededor. El siguiente proceso es hacerle agujeros en la parte de abajo para que la agua corra y no se estanque ahí y nuestras plantas se puedan germinar. Algo más fácil de hacerlo primero es primero hacer los agujeros en la parte de abajo. Que a mí se me dificultó mucho por haberse lo hecho al revés. Y luego cortar la parte de alrededor es mucho más fácil. Bien amigos, vamos a hacer 5 galones, incluyendo uno de jugo. Yo aquí ya tengo el sustracto previamente húmedo, mojado. Esto es lo mejor de aquí, de poder tener un lugar donde esté calientito. Pueda hacer esto sin necesidad de meter todo esto en la caja. Insociaría demasiado. Y pues aquí viene a gusto poderlo hacer adentro. Así que voy a llenar mis 4 contenedores. Y luego regreso con ustedes en un ratito. So ya terminé de poner el sustracto aquí. Así que ya lo tengo aquí listo para plantar. Ahora voy a poner las semillas para que se germinen. Voy a hacer estas que son flores que les gusta mucho el frío. Así que se darán muy bien. Voy a tratar de hacer como también estas flores. Estos vegetales. Voy a plantar algunos vegetales que también les gusta el frío. A mí aguantan más el frío. Será el pollo, brócoli y lechuga. Y el kale o col rizado. Creo que le llaman. Nuestras primeras semillas serán los lupines. Son lupines. Como les digo, les gusta el frío. Así que ellas estarán contentas de poder estar aquí. Vamos a ponerlas alrededor. Para ver cuántas se dan. No hay que llenarlo demasiado. Se me hará muy difícil tratar de pararlas. Que solo pondré poquitas. Después de esto le pondré más sustracto. Así de esta manera quedan bien cubiertas. Las aplanaré poquito. Para que las semillas puedan tocar bien la tierra. Ahora sí. No necesito regarlo ahorita. Porque ya lo había mojado previamente. Así que ahorita lo que tenemos que hacer es poner la etiqueta. Que ya le escribí el nombre del color que es. Se la pondré aquí adentro. Y luego ahora sí cerrarlo. Ya le pondré la cinta. Pueden usar una cinta gris, transparente. Cualquier cinta funciona para pintar. Así que yo usaré esta porque esta es la que tengo disponible. Necesito cubrirle poquito. Pueden cubrirle nomás frente o alrededor. Y así es como quedan. Haré los demás. Y luego estoy con ustedes. Y amigos. Pues ya terminamos de germinar nuestras semillas. Hice cinco galones. La razón por lo que le dejamos la madera. Es para que por ahí les entre el agua. Cuando llueva o también la nieve. Lo mejor de todo esto es que pueden estar en el frío. Y no me tengo que preocupar por ellas. Ni siquiera dar regarlas. Por lo mismo de que aquí llueve mucho. Así que este es el final. Veremos. Luego les mostraré si nuestras semillas logran a germinarse. Gracias por haberme acompañado. Y como siempre. No se los olvide suscribirse. Ponerle like. Y comentar. Que opinan ustedes sobre. Este método de germinar semillas. Gracias. Adiós.